Lejos de bajar los productos esenciales de la canasta básica, esta va en aumento y de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en Veracruz el 50.9% de los veracruzanos no pueden adquirir los productos más elementales de la canasta básica, la cual su costo mínimo es de 1.037 pesos al corte de mayo, cifra que se ha incrementado hasta en un 13% desde inicio del 2022. Esto quiere decir que más de 4 millones de personas en Veracruz que trabajan tanto en el sector formal como informal no pueden comprar los alimentos indispensables para subsistir y tampoco pueden curarse o pagar la educación de sus hijos. La cifra es verdaderamente dramática y la situación pinta para ponerse peor, porque los precios de los productos al consumidor continuarán aumentando debido a la inflación. Doña María Reina es ama de casa y comentó que anteriormente se gastaba alrededor de 400 pesos diarios, sin embargo, ante el incremento ha tenido que comprar en menor cantidad sus productos debido al incremento en los productos de primera necesidad. Lo más necesario que es lo que compramos diario es que es azúcar, frijol, aceite, pastas, arroz, fue un incremento bastante, el huevo sobre todo. Imagínate una familia que gane 100 pesos, obviamente no mantiene, no mantiene ni una familia, digamos, ni de tres personas. Señaló que a pesar de la crisis y los incrementos en la canasta y servicios básicos, ninguno de los tres niveles de gobierno se ha acercado para ver las necesidades de las familias de escasos recursos. Ninguna autoridad, ninguna se ha acercado para ver las necesidades que tenemos en esta colonia, aún sabiendo que es una colonia donde existimos gente de bajos recursos. Asimismo, Doña María Hernández criticó el nulo apoyo del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, y lo calificó de hipócrita al declarar en diversas ocasiones que el estado se encuentra en perfectas condiciones y que se está combatiendo la pobreza, pues la realidad es otra, por lo que él urgió a que se ponga a trabajar en favor de los más necesitados. Es un hipócrita porque de verdad, si él revisara todo su estado, va a ver todo lo que va a encontrar, las pobrezas que hay, no es como él lo dice, que todo está bien, pues todo está bien en su casa porque él sí tiene de comer, come de nuestros impuestos. Le hacemos un llamado al señor gobernador, que nos ayude, que ayude, que no se haga de oídos sordos, porque su estado de Veracruz está de la madre. Informó para Antorcha TV, Itzel Miranda.